Los empresarios japoneses y los consultores japoneses juegan Go. El Go es un juego milenario en Japón que permite algo importante y es generar espacios sin hacerle daño al otro. La competencia nos debe permitir acompañar ese crecer de las organizaciones y eso es lo que hace el Go, permitir no hacerle daño al otro sino crecer con el otro. Es decir, mirar una serie de posibilidades que el mercado nos muestra y no solamente desde la parte de mercado, desde la parte de crecimiento de talento humano, desde la parte financiera, aspectos importantes en la organización. Entonces es mirar posibilidades y llevarlas a la organización para hacerla más competitiva. Leuisa, ya estamos hablando entonces de una transformación incluso desde la lúdica a las organizaciones y es como pasamos del ajedrez tradicional a este juego que nos proponen los japoneses, que se trata de ganar espacio pero sin dañar en este caso a la competencia. Así es, así es. Simplemente es acompañando, dejándonos acompañar por la competencia. Podemos hablar entonces de un concepto como competencia. Claro, y es que es vital. Hoy siglo XXI es necesario hablar de competencia. El mercado global invita que para llegar a nuevas líneas o nuevos mercados, valga allí la redundancia, es necesario estar junticos. Un ejemplo de ello, para el caso de Antioquia, es el clúster fibra textil confección, clúster que ha posibilitado una serie de posibilidades para las organizaciones y que ha generado impacto en Centroamérica, en Europa, inclusive en los Estados Unidos. El mercado global invita que para llegar a las líneas o nuevos mercados, valga allí la redundancia, es necesario estar juntas a las líneas o nuevos mercados. Gracias. Gracias. Gracias.